¿Por qué tarda tanto que empiece a empeorar esa rappellería? Y no me acuerdo que hace más de 7 años que estamos esperando la obra. Bueno, la licitación fue en febrero, o sea, no es tanto tiempo, digamos. Ahora inmediatamente la empresa ya está terminando. Hay un tema, digamos, que tiene que ver con el vano, con las pinturas, pero ya empieza la obra. O sea, lamento, digamos, que no haya empezado, pero en verdad, esta empresa se inició la licitación, se otorgó, usted sabe que se presentan varias empresas y analizan todos los pliegos, se define, digamos, la empresa ganadora de la licitación, bueno, solo falta este papel y en breve ya se empieza. Bueno, hace muchos años que nunca se pudo terminar de poner en funcionamiento nuevamente. Cuando a principio de año nos reunimos con el intendente INSA, que fue al despacho de la doctora Birch, lo planteó como prioridad, nosotros la licitamos en febrero, la logramos adjudicar y estamos prontos a dar inicio de obra. La verdad que lo que solo nos falta es cerrar el trámite administrativo, nos está faltando que la empresa nos envíe un seguro que hay que adicionar el contrato, que hay que tener el contrato firmado, así que creemos que rápidamente vamos a poner sobre el marco. Igual en el Jardín 905. ¿Es un trámite muy operoso? No, no, es muy simple, ya está todo hecho. Solo nos falta un seguro que es un trámite burocrático, pero si la empresa lo entrega en estos días rápidamente lo vamos a dar inicio de obra. ¿Puedes trabajar inmediatamente? Sí, inmediatamente, no, no, inmediatamente, ni bien se complementa eso, tiene inicio de obra. Ahí también estamos hablando con el intendente para reflotar el comodato con telefónica para ver si el instituto 2 puede trabajar allí. Pero ahí lo que dijimos es que nosotros estamos dispuestos a hacer la evaluación técnica en versión necesaria para condicionarlo, pero que ellos tienen que hacer el comodato con telefónica. Gracias. 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 Gracias.